Un aplauso, papá. Tú me diste, tus quince años, muy lejos se quedó tu inglés. Hoy te podemos mirar, bailar, ya tu primer vals. Y vamos a pedir un fuerte aplauso para la quinceañera y su padre. Felicidades por esos quince años, Claudia. Ahí vemos a su padre bailando la canción de quinceañera junto a su linda hija. Quinceañera, quinceañera, quinceañera junto a su linda. Porque la vida es tan difícil. Y sin verdad, te deseamos una dicha exciente. Ya sé, siempre escuchan las lindas de las muñequitas. Recibiendo en tu sitio unas lindas margaritas. Que dan tras tus niñatas y lindas muñequitas. Para convertirte desde hoy en una linda imprescindible. Y el botón del camino por este. Para dar la vida a otra vez más difícil. La adolescencia que encontrarás en tu vida. Hoy, reunidos con la sociedad. Hacemos feliz. Con felicidad. Quinceañera, quinceañera. Quinceañera, quinceañera. ¿Vale? Es tu papel de adolescente. ¡Vale! ¡Vale! Quinceañera, quinceañera, quinceañera. ¡Vale! Un aplauso, por favor, para brindar la arena de la noche. Felicidades, gracias. Gracias.